El rublo continúa su caída libre y marca mínimos históricos respecto al dólar a causa del desplome paralelo del petróleo. Este jueves se llegaron a pagar 86 rublos por cada dólar en una bajada respecto al día anterior del 5%. El miércoles ya se batió el récord histórico de diciembre de 2014 con 80 rublos. Ya que el dólar se ha revalorizado, por cada euro se pagan ahora 93 rublos cuando hace 13 meses se alcanzaron los 100. La economía rusa depende en la mitad de sus ingresos del petróleo y el gas, por lo cual el hundimiento en los precios afecta directamente a su divisa. Por el momento el gobierno se remite al banco central que sigue dejando fluctuar libremente la moneda.